El Estado peruano... Perdón, daré la palabra al Dr. Bío. Yo me disculpe a usted, señor, pero aquí no está el Poder Judicial representado. Aquí está el Estado peruano y hay un agente del Estado peruano y yo quería la respuesta del Estado peruano. Los asuntos internos de Perú se arreglan en Perú. Gracias. Doctor Pérez Pérez. Bueno, tengo una pregunta terminológica que, no sé, la dirijo a los peruanos en general. Una de las expresiones atribuidas al magistrado Javier Villastein es que llamó caviares a los organismos de derechos humanos. Yo querría saber qué se entiende por eso en el idioma peruano y qué connotaciones tiene esa expresión. Si me permite, ¿podrían, en todo caso, los representantes de las víctimas ya que desconozco esa calificación? Quien sepa. Sí, señores magistrados. Efectivamente, esa es una expresión que se está utilizando de manera, digamos, despreciativa para determinados organismos de derechos humanos, así como algunos sectores de la izquierda, señalando de que sí pueden expresar una vinculación hacia los derechos humanos o una vinculación hacia los pobres, pero que en el fondo les gusta vivir, digamos, de una manera diferente, de holgada, comiendo exquisiteses como el caviar, según esta prensa que utiliza este término en carácter denigrante para los organismos de derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!